La montaña no solo es el camino, sino que también es el espacio. Guardianas, totalmente, totalmente. Os quiero, es que además vamos a seguir con esto porque va todo muy ligado. Os he traído este diccionario de símbolos que yo utilizo muchísimo. Os recomiendo que os hagáis con uno, con un diccionario de símbolos. Este, en este caso, es de los más gordotes que hay. Es el más famoso, digamos, el de Jean Chevalier, que es un gran diccionario de símbolos, pero igualmente hay muchos en las redes. Yo, de todas formas, os voy a pasar alguno así un poquillo más sintetizado para que nos vayamos familiarizando, pero abren también muchos conceptos. Vamos, si os parece, a hablar, vamos a ver qué dice este diccionario de símbolos de la montaña. Este diccionario, además, lo bueno que tiene es que habla de un concepto, de un símbolo desde diferentes culturas y desde diferentes pensamientos. Entonces abre mucho, abre mucho la percepción simbólica. Vamos a leer un poquito, porque viene un montón, pero vamos a leer algún concepto. Montaña. El simbolismo de la montaña es múltiple. Contiene el de la altura y el del centro. En cuanto alta, vertical, elevada y próxima al cielo, participa del simbolismo de la trascendencia. En cuanto centro de las hierofanías atmosféricas y de numerosas teofanías, participa del simbolismo de la manifestación. Es así el encuentro del cielo y la tierra. La morada de los dioses y el término de la ascensión humana. Fijaos, ascensión, ha salido antes esa palabra. Vista desde lo alto, aparece como la punta de una vertical. Es el centro del mundo. Vista desde abajo, desde el horizonte, aparece como la línea de una vertical, el eje del mundo. Pero también la escala, la pendiente a escalar. Bueno, aquí habla de todos los pueblos, como lo van llamando en diferentes partes del mundo. Y luego aquí dice algo muy interesante que os quiero leer. Dice, la montaña expresa también las nociones de estabilidad, inmutabilidad y a veces también de pureza. Es según los sumerios, la masa primordial no diferenciada, el huevo del mundo. Y según el chuogüen, la productora de los diez mil seres. De manera más general, es a la vez el centro y el eje del mundo. Gráficamente se representa con el triángulo derecho. ¿Qué hace? ¿Lo ha dicho antes cristal? El triángulo. Gráficamente se representa con el triángulo derecho. Es la morada de los dioses y su ascensión se figura como una elevación hacia el cielo. Como el medio de entrar en relación con la divinidad, como un retorno al principio. Muchas culturas ancestrales van a la cima de la montaña. Eso es, hacer el rito, eso es, hacer la ofrenda, hacer... A llevar ahí la luz, la justicia, la pureza. Tiene muchísima, muchísima profundidad este concepto. Vamos a seguir por aquí. Debemos insistir aún sobre el simbolismo cósmico de la montaña. En la mitología taoísta, los inmortales van a vivir a esta montaña, a una montaña que se llama la montaña del medio del mundo, alrededor de la cual giran el sol y la luna. En la cima de esta montaña están los jardines de la reina de Occidente, donde crece el melocotonero, cuyos frutos confieren la inmortalidad. Esto es muy curioso. Luego habla de, bueno, de las tradiciones griegas, del simbolismo mitológicos. Tiene muchísima cosmología musulmana. En la tradición bíblica también habla mucho de las montañas. Digamos que la montaña siempre ha estado acompañándonos, siempre ha estado mostrándonos el camino. Incluso sin estar. Cada ser humano lleva una montaña dentro. Es lo que, por ejemplo, los kero, los inka, llaman los apus. Los apus son los espíritus sagrados de las montañas. Hay apus masculinos y apus femeninos, digamos. No hablando de género, sino hablando de energía. Igual que se suele hablar de los apus más en triángulo, como los apus masculinos, como por ejemplo el Everest, montañas que acaban en pico. Aquí tenemos el almanzor. Es decir, hablamos de apus masculinos. Y los apus femeninos tienen formas más redondeadas. Son montañas que tienen una forma más femenina. No son tan en punta, digamos. Tienen una orografía diferente. Y están conectadas. Cuando vemos una sierra llena de montañas, encontramos un equilibrio entre los apus masculinos y femeninos. Como está todo equilibrado en una cordillera. Esa misma energía la contenemos nosotras dentro. Contenemos una montaña de energía femenina y una montaña de energía masculina, independientemente de nuestro género físico. Estamos hablando de energía, de manifestación. La manifestación de energía masculina es nuestra acción, digamos, nuestra capacidad de acción. La energía masculina es una energía más de avance, de acción, de camino, de caminar. La energía femenina es el camino mismo que la abriga. Es lo que la acoge, es lo que la abriga, es el sendero mismo de la montaña. Hablando, por ejemplo, en términos de materia, ahora mismo, nosotras sentadas en una silla, nosotras seríamos la energía masculina, se podría decir, que es la que está ahora mismo sentada, hablando, y la energía femenina es la silla misma, que la contiene. que la ropa, que la abriga, que la abraza. A esa energía, a esa energía, ambas energías son necesarias. Y ese equilibrio también de nuestras montañas también es necesario. A veces nos quedamos tan ancladas en la energía femenina, del arropar, del acoger, del cuidar, del sostener, del abrigar, que necesitamos también equilibrar la otra, la acción, el propósito, el caminar, el avanzar. Todas estamos avanzando a una montaña, en este momento la montaña de nuestra alma. Y nos invito desde aquí a adentrarnos en esa montaña, a salir por un momento de toda esa exterior, de toda esa matrix que tenemos alrededor. ponernos cómodas, estar a gusto y estar un ratito contemplando nuestra montaña interior. Nos voy a proponer que hagamos una meditación que entremos cada una en su sentir, en su montaña interna, que visualice, que sienta, pongámonos cómodas, de verdad, si queremos tumbarnos, si queremos sentarnos, si queremos hacerlo, estáis en vuestra casa, de verdad, sentiros super a gusto y en libertad de poneros como queráis y de sentiros cómodas, que es lo importante, porque cuando una está a gusto y está cómoda es cuando puede visualizar y luego una vez que hagamos ese camino interno nos invito a luego agarrar ese bolígrafo y ese papel y hacer ese camino también hacia la cima de la escritura. primeramente vivenciemos, sintamos esa montaña interior, vamos a ponernos cómodas, vamos a sentir nuestra respiración, llegamos nuestra manita a nuestro pecho, la otra manita nos la llevamos a nuestro ombligo, a nuestro centro vital, energético y simplemente dejamos sentir la respiración, la respiración, tomamos aire sentimos como se adentra ese aire en los pulmones y lo exhalamos en forma de brisa sentimos el viento recorriendo nuestro cuerpo somos esa gran montaña enraizada desde el suelo al cielo, desde la tierra a las estrellas respiramos respiramos y al inhalar sentimos el aire de la sierra el aire de las montañas recorriendo nuestro cuerpo y llenando de oxígeno todas las partes de nuestro cuerpo cada una de nuestras células siente la tierra bajo tus pies bajo tus pies la presencia imponente de la montaña de a ti visualízala visualízala y comienza a ascender lentamente siente con cada paso como la energía de la montaña fluye a través de tu cuerpo inhala profundamente absorbiendo toda esa vitalidad que la montaña te ofrece a medida que comienzas a ascender caminas lentamente presta atención a los detalles a tu alrededor ¿qué colores predominan en la vegetación? ¿cómo se siente la textura del suelo bajo tus pies? sintoniza tus cinco sentidos con el entorno miente su olor su tacto te gusta te gusta así sigues ascendiendo encontrarás elementos naturales como arroyos piedras o árboles observa cómo estos elementos interactúan con la energía de esta montaña siéntete libre de tocar oler conectarte con esos elementos continúa ascendiendo hacia la cima medida que te acercas nota cómo va cambiando la atmósfera luz es diferente el aire es más puro que te acercas llegando a la cima ahora estás en la cima observa observa contempla disfruta de esa vista panorámica observa la naturaleza que se extiende ante ti siente la conexión el cielo y la tierra tembla desde las alturas que es lo que ves la comida que lo vayas contemplando con mayor nitidez te invito a abrir los ojos y a llevar al papel esos mensajes pensamientos o emociones que te han llegado desde las alturas abre tu mente ahora para traducir tus palabras con símbolos que sé el gol que llegó a ti o o que ¡Gracias!